¡Hola ya caras! ¡Feliz domingo! Hoy es un día padre porque estoy en el mall porque venimos a que Valeria vea vestidos de novia ya vimos varios pero la verdad yo no, o sea, bueno ya vieron ellos varios, ya me enseñaron pero como yo no fui pues no grabé y así pero creo que hoy ya va a elegir, creo, así que me van a acompañar y ayer fuimos a casa de la abuelita de José, bueno fui yo porque todas sus tías se pusieron de acuerdo para mensajar a la madre, entonces estaban puras tías, la abuelita y me invitaban a mí y a Sofía como las nueras, estuvo bien divertido, o sea, se entierran la nueva porque dije yo, pues es que yo ni soy mamá pero es que están bien locas, soy impresionada que son súper creativas todas sus tías, pusieron juegos con mini manitas, pusieron caricaturas estaban repartiendo shots, llevaron para comer hojas de parra y como empanaditas, no sé, estuvo muy divertido la verdad me la puse padre y al final hicimos un intercambio de regalos, bueno, regalos o dinero y me tocó dinero, yo regalé unas como cremitas que me encantan ay, no sé, estuvo muy divertido y aparte fueron los niños y dos se quedaron a hacer pia amada cuando veo ese tipo de cosas es cuando digo, eh, se me antoja tener un hijo porque me gustaría que conviviera con sus primeras que todos están chiquitos, creo que la más grande tiene como 12, algo así y el más chiquito tiene un año, acaba de cumplirlo, pero bueno, está divertido y se siente bonito que me inviten me divertí, pero bueno, vamos con Valerie y a ver, a ver qué más hacemos ah, me mandaban a comprar a mí las copas para hacer los brindis ¿cómo te sientes? pero es que bien, es vestido no, pero ya está muy bien y empieza, la cuenta reducciva falta, ¿cuánto? ¿un año? ¿cuánto? menos Sí, porque es poquita. ¿Te modés? Pero bien. ¿Lloraste? No, ¿verdad? ¿Ayer? ¿A otra vez? No, lloré cuando me dijo que ya había comprado el boleto. Ahorita me emocioné y todo cuando lo vi la primera vez. Es que veníamos y todo. Pero no lloré, pero cuando me dijo ya compré Ryan el boleto, dije, ups. Ya es real. Ahora sí, ya. ¿Ustedes cómo se sienten? Sin palabras, mira. Contenta. Contenta, claro. A ver si ya estás. Es como que te ha ido mi familia y te que ya te vas. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues no, ni a mí, ni a mí. Bueno, siento que se va a mí como la vez para nada. Y volvió. Ah, pues hay que hacerlo así para que no nos este... Sí, porque ni a mí siento que no... La novia, la novia. Creo que he llegado. De trabajar ¿Cuántos días has viajado esta semana? A ver, contamos Zacatecas ¿Saltillo fue esta semana? No estoy seguro, creo que sí No, no más Viernes, sábado, domingo Y creo que martes o miércoles, no me acuerdo ¿Y la semana en qué entra? Se va a hacer lunes Papá, voy a viajar mañana Me están grabando Oye, ¿tú qué opinas de que se va a casar Panely? Ah, qué padre, ¿no? ¿Ya se casó, no? Bueno, pero falta la fiesta Quiero que vean a Mila con sus zapatitos nuevos Porque no se puede parar, porque está gordo Y con eso se puede ¿Me puedes grabar a mi hijo? Gracias ¿Qué? De que se va a casar Panely Y ya compró su vestido de novia ¿Con la carilla de que no sabe qué está pasando? Sí, le doy la foto y le doy mucha risa Y dice, sí, así me siento ¿Y en dónde se va a casar? Se va a casar aquí en Torreón ¿Aquí? Sí ¿No es en playa? No, ella no quiere playa ¿Por? Porque le voto Torreón ¿Y cuándo? En marzo Tenemos de aquí a marzo Para ponernos fit ¿Más? Más Oye Oigo ¿Y tú qué fue una de que tú también me invitaron a su reunión de mamás? No sé por qué te invito a los hombres de mamá ¿Verdad? Pero qué padre, ¿no? Yo sentí bonito Aparte son muy divertidas Sí, son chidas Pero nunca te reúnen Como dices tú ¿Por qué más estás grabando? Porque así no sale En los videos Y quiero casar más Porque es nuestro canal Miren qué guapo está ¡Ay, güey! Y ahorita vamos a ir a que coma porque yo ya comí Ya se come Voy a comer Mister Pampas Mucha carne Porque no me importa que tenga ácido úrico A mi 27 años de edad Sí tengo Y luego Fuimos a una expo Expo Feria Y me llevan un boletito Que no les he enseñado Pero es para ganar al menos Un viaje De tres días y dos noches A la playa No sé a dónde Pero tienen agencia de año para cambiarlo Imagínate cuando lo ganemos Solo por haber ido a pasearnos ahí Y ni compré nada ¿Y también te dan en el hotel o no más el viaje? Sí, sí O sea, el vuelo y el hotel Pero igual gastas, ¿no? Ay, sí Pero te cerraste lo fuerte Nos vamos a escudo Ajá Y luego Y luego La mila, la mila Yo fui a preguntar Porque Se hace cuenta que tienen viajes Pero no sé si son viajes económicos O puedes O te contestan la boda en la playa Entonces voy a investigar eso Investiga Que no quiero viajes Yo no quiero la boda Quiero la boda No sé ni dos, tres Ya se quedó Vamos a platicar Ya regresamos Es que voy a platicar Que justo hoy Voltea Cuando nos peleamos Yo estaba enojada con José Ya sé que saben que Tenemos una relación muy padre Somos el vestido Somos muy buenos amigos Y mucha comunicación Pero también nos peleamos También nos enojamos Lo que la gente no cree ¿Verdad? No, es que Es que casi no O sea, nunca sabía que nos peleamos En el video Obvio Pues nos como que Vamos a pelear hoy Graba Bájame grabar Pero si nos enojamos Tenemos diferencias Pero que nos arreglamos ¿Y qué te enseñas a hacer? Abrazar ¿Y cómo se abraza? ¿Cómo se abraza? Envuelves a la persona Ajá Con los dos brazos Con los dos brazos Con el taco Con el taco Y luego Estrujas No Pegas el rostro Pegas la carita La carita Estrujas Estrujas Y lo más importante Y lo más importante Disfrutas Disfruta Es que luego José Me abrazas porque Yo saben que me gusta abrazar Pero José me gusta que me abraza Yo llego y le digo ¿Por dónde está jugando? Y yo le digo Me abraza Y como me abraza Vean Así Así como Así como de Ya, ya Ya, ya, ya Ya vete Y yo no Abrázame bien Y ya le enseñé Y ahorita me abrazó Muy bonito Clases de abrazos ¿Qué haces tu papá? Pues no sé Está viendo Luis Miguel Y yo ya tengo hambre No te vayas No te vayas No, no No, no Se vio bien chistoso Hola otra vez Bueno, ya después No grabamos ese día Pero hoy es un nuevo día José está de viaje Yo estoy trabajando Por eso Mi aspecto Es jueves Y me siento muy cansada Pero Ánimo, ánimo Tenemos trabajo Pero bueno Yo cierro por José Esperamos que este video Les haya gustado Si les gustó Hagarnos un like Déjenme sus comentarios Compártanme el video Síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse a este canal Y al canal de José Que es Casos para Anormales Mañana sale el video Y van a hablar de actores Que estuvieron como que En el pico de la fama Y luego perdieron su fama Por malas decisiones Vamos a dejarlo así Por ejemplo Hablan de Charlie Shin Que me gustaba mucho Verlo en Two and Half Man Pero Está padre Porque me gusta muy Es que están bien tontos Cuentan las cosas Es muy chistoso Vayan a verlos Denle una oportunidad Y bueno Eso es todo Que tengan una excelente vida Bye Chau